¡Suscríbete! A ver, vamos a ver que no me tiren Por favor, eh Sí, 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 a veces me escucho doble No sé, pero, bueno Después, pues Después lo averiguo Porque me estoy escuchando Doble, así como Un pequeño Tiempecito A valer este vato Al 4, al 5, al 6 Ok, tengo No Me dejan ni siquiera coger los cofres Joder, qué pesados Te juro Eres un pesado Tú y el otro, porque acabo de salir de un PvP Y me viene tú Eh, no te veo Muérete ya, compi Joder, la madre Creo que no se morían Lo llamaban el invisible Invenci... bueno, no sé cómo se Ya me he trabado, se me lengua la traba Compi, a ver, vamos a Un cubito de agua Eso iba a decir Por ahí es de que se me lengua la traba Hombre, teléfono, allá voy Espérame tantico, por favor Que estoy grabando Ay, joder, coño A ver, tú, 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 tú ¿No te han dicho que por la espalda es muy mala educación? Sí, ¿verdad? Gracias por tu espada Siguiente paciente Hombre, el vato venía todo embalado por la espalda, eh Yo no sé Por la espalda es de muy mala educación Bueno, si lo hago yo, no Pero si lo hace otra persona, sí Vamos a ver si lo mato a flechas Estaría Buenísimo, la verdad Eh, no, verdad Ni a flecha, ni a bomba, ¿verdad? A ver, va moviendo Solo que no me tire, por favor Hombre, crack Un poquito como que Eso Pues bueno Pues si no es el uno, es el otro Pues qué le vamos a hacer Hombre Que por la espalda es mala educación Pues tú ya me has dado el frente Y como ya me has dado el frente Pues no he hecho nada de malo Anda, Dios Que te vaya bien A ver Ahora sí puedes venir con tranquilidad Por favor Bueno, te voy a dejar que venga, la verdad No sé por qué estoy ahí boludeando Si realmente lo que necesito Es que vengas tú Me ahorro todo el trabajo de irte Pero bueno Eh, lo que hay Voy a dejar toda esta vaina por aquí Que no me sirve, la verdad Bueno Las manzanicas Bueno, no ¿Cómo van a servir esas manzanas? Al menos que haya bloques de oro por aquí Pero como no hay bloques de oro Espérate Pues lo han matado O se ha caído ¿Tú cómo te llamas? Vale Pues me quedas tú Ok Pues lo han matado Pues ni modo Pues yo venía por el vato Todo flipado de la vida Y el vato Se ha muerto Ha muerto Ni modo A este Lo tengo que matar Espérate Uy, sí que tengo el arco Espérate Espérate Ahí está Espérate Que desubicado Te juro Te juro Que Desubicado Ando Hoy Eh Venga, adiós ¿Qué tal me has salvado? Anda Adiós Ya no te me salvas De ella no te me salvas Pues victoria No sé quién ha sido el partido Vamos a ver qué tal nos sale esta partidita No sé por qué ha empezado a hablar así Pero bueno A ver Yo no maté normales Pues salió normales Pues mira Pues jódete Jódete al cabo de un asco Porque ha salido normales De verdad Que te joda Cinco huevos y medio Y como tengo al lado A ese de De Gabriel Gabo O como se llame El vato Y sé que Apenas pueda Me ha de tirar Yo ya estoy en medio No dije yo Que apenas pueda Me ha de tirar Joder hermano Que es el que la ha tirado A ver A ver Comemos Yo no te tiro Porque quiero tus cosas Hola buenas tardes ¿Cómo le va la vida? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? A ver No me Ay joder Que pesada la pipo Te lo juro Que pesadita La gente La gente Joder La gente es más pesada Es que la gente apenas ve Y es que parece que me estoy escuchando Doble de Dios de Milo en otro Ay jodí Dime que el de ahí Se ha matado Paco Si no Eh Chicos voy a hablar así Para que no se me escuche Dónde Ok Bueno Pero compi Por favor Espérate Espérate Ahí está Voy en La doble voz Es que soy 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 No No te creas Lo que pasa es que como Tengo por ahí una llamadita abierta Cuando se fue Entonces Se me está escuchando doble Y ya que se fue Pues dije Bueno Hasta que rara Pues me pongo a grabar Pues Por lo menos voy a hablar con una voz así Normal Para que no se me escuche doble Voy a intentar no gritar No hacer cosas Boludeces Que yo hago Pero siguele viniendo Siguele viniendo Papu Que ya te has quedado sin bloque O que Joder La doble voz Pero papito Papito Venito Vengale 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 Chale Chale Que si te quería A ver Quería tirar Ya lo Que hubiera Hecho Bro Vení O sea Joder La people A ti no Porque a ti si te digo Tú eres un desgraciado Humano Ok Tú eres Una desgracia Humana No puedo dejarlo Eso ahí Es que no puedo dejarlo Eso ahí ¿Cómo te llamas? Es que Encima este es Die way Este es el vato De die Y mira Míralo 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 Bueno ¿Qué le vamos a hacer Die? Es que Yo no le voy a oír ¿Verdad? Yo No le voy a oír Ya te digo Ya te digo Que eso de que le voy No le voy A ver Vamos viendo Joder Claro Ahí está Yo de verdad Lo lamento Yo sé que la rapiña Es lo peor Que puede pasar En la vida Es algo sumamente Asqueroso Pero Es lo que hay Es lo que hay Pues ya está Pues ha flipado Millón así casi muero ¿Dónde está el último Que queda? Tiene que estar por acá Es que No hay más Es que tiene que estar por acá Tiene que estar Por acá Te lo digo Te lo digo yo Que tiene que estar por acá Te lo juro A ver ¿Dónde estás? Compi 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 No sé por aquí ¿Por dónde está el vato? Ven al medio Que así tal cual Ven al medio Ven Al medio Por acá No sé Ya ha llegado Así que Se me va a escuchar doble Pero Poder Hermano Que así se me está escuchando doble ¿Eh? ¿Qué onda? Ok Eh Les presento a bichos Que me interrumpen Medio de grabación Por favor Bueno Igualmente Ya saliste Ya da igual A ver No sé Dónde está el último Que queda Yo la vine Ah Ah Que me mató Ah, bicho, espérate que estoy aquí en una partidita y estoy a punto de morirme como tres veces como boludo Dale, te espero Y es que no quiere venir Y es que no sé dónde está, eso es para rematar Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, la verdad espero les haya gustado, suscríbete al canal, se lo están, compártelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Así que te pasa, primo Adiós Chau